Gracias a todos, hasta el año que viene, que Dios los bendiga, los esperamos ¡Felices vacaciones! Chau, chau, gracias a todos Vamos toquitos, chau, hasta el año que viene Cuando empiezas a amanecer, la verdad es la fe Si tú lo sabes, eres testigo Ahora soy un antiguo que camina por las calles perdidos No me siento bien, no, no, no me siento bien Hoy perdí la fe La suerte juega con cartas y fracas Y no se puede cambiar No me siento bien, no, no, no me siento bien Hoy perdí la fe La suerte juega con cartas y fracas Y no se puede cambiar Igual que un medio abandonado que en la calle lo han dejado Yo te busco, desesperado No necesito un amigo, eres el chico que quiere hablar contigo No necesito un amigo, no, 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 no me siento bien Hoy perdí la fe La suerte juega con cartas y fracas Y no se puede cambiar No, 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 no me siento bien No, 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 no me siento bien